Aniversario número 95 del primer vuelo en globo realizado en nuestro país. ¿Cómo se festeja? Volando, por supuesto. Ayuda el viento, Fernando Airis, y feliz Navidad. Feliz Navidad, Cristina. Efectivamente, ayuda el viento. El día es realmente precioso. Nos encontramos en la base aérea de Morón. Un 25 de diciembre del año 1907, Jorge Newbery, pionero de la aviación en la República Argentina, cruzaba el Río de la Plata en globo. Hoy hay festejos en esta base aérea. Nos encontramos con el comodoro Jorge Reta. Comodoro, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Vamos a tratar, si el viento lo permite, una ascensión para celebrar el 95 aniversario de esa primera proeza de la aeronáutica argentina que realizó el ingeniero Jorge Newbery con el aerón de Anchorella. Así que vamos a tratar de hereditarlo juntamente y sobre todo con el vuelo de un soldado. Primera vez en 100 años que un soldado va a volar aeronáutico. Y realmente aquel vuelo es recordado en el día de hoy con emoción porque fue absolutamente pionero en todo el país. Exactamente, con una gran emoción y alegría porque fue la fundación de la aeronáutica argentina. Así que estamos muy contentos que nos acompañan. Son dos globos aerostáticos, uno de ellos réplica del Pampero. El vuelo va a salir en instantes. Entonces el Pampero fue el que cruzó el Río de la Plata tripulado por Jorge Newbery. Realmente hay mucha emoción en esta base aérea de Morón. Y estaremos siguiéndolos con las cámaras de TLC Noticias.